¿Alguna vez te has preguntado si la vida en la Tierra podría haber venido de otro rincón del universo? ¿Qué pasaría si tenemos rastros de vida alienígena flotando en la atmósfera de la Tierra y no nos hemos dado cuenta? ¿Podría ser que la vida en la Tierra no sea única, sino que esté conectada con otros lugares del universo? Científicos se han dado cuenta que se pueden explorar estas posibilidades, ya que quizás la vida no se originó en la Tierra, sino que fue enviada desde otro lugar. Muchos investigadores se resistían a creer en esta idea, puesto que los meteoritos se destruyen en la atmósfera y se queman. Pero nuevas investigaciones afirman que cristales de sal protegerían a esos organismos y que perfectamente pueden llegar a la Tierra e incluso quedar flotando en la atmósfera. Con eso en mente, investigadores de la Universidad de Tokio planean estudiarlo en la actualidad. A lo largo de los años, todos nosotros le hemos dado vueltas a un tema extraño, pero ciertamente es muy importante, el origen de la vida en la Tierra. Y es que parece increíble, pero es cierto, hace poco se ha descubierto que la vida en la Tierra es más antigua de lo que incluso pensábamos, de lo que incluso se había descubierto. La NASA ya ha reconocido en varias ocasiones que no saben cómo demonios la vida pudo aparecer tan rápido en la Tierra. Es decir, la vida en la Tierra apareció justo después de la formación de la Tierra. Esto, según los análisis, es un periodo muy corto, demasiado corto. Viendo esto, está claro que algo más tuvo que ocurrir. Bien, a día de hoy, con la información que tenemos y con lo que os voy a contar en este programa, nos quedan dos opciones. Una de dos, o que la vida fuera sembrada directamente en la Tierra, o la segunda opción es que todos los ingredientes de la vida fueran sembrados en la Tierra para que, bueno, la vida, pues se llegara a desarrollar aquí. Parece increíble, pero yo diría que esto está prácticamente confirmado con la información que os voy a revelar ahora. Veréis, se han encontrado muchas cosas en meteoritos, muchísimas, que sugieren, pues, que microorganismos o restos de ellos, pues pudieran venir del espacio, ¿no? Recuerdo el más sonado. El más sonado fue un famoso meteorito, que además hablamos mucho de él en Atraviesa, lo desconocido, es el famoso meteorito de Allen Hills, o ALH 84001, que se estrelló en la Antártida hace 13.000 años y fue recuperado en 1984. Llamó la atención en 1996, cuando la NASA anunció que la roca contenía rastros de vida alienígena. Sin embargo, todo esto acabó cuestionándose por la comunidad científica al poder tratarse de una contaminación o de un resto de una estructura mineral. El caso es que la comunidad científica no se acababa de creer que un organismo, pues, pudiera resistir, primero, un viaje enorme a lo largo del espacio, y, segundo, una reentrada en la Tierra, dado que, bueno, como muchos conoceréis, se producen unas temperaturas tan altas que lo destruye todo. Tendría que ser algo que estuviera muy protegido en el meteorito. Por lo tanto, dado que esto es muy improbable, y dado que es muy difícil que esa vida pueda sobrevivir intacta en un meteorito, y dado que es muy fácil también que un meteorito, pues, se pueda contaminar con muestras o residuos mismamente aquí en la Tierra, pues los científicos simplemente se preguntaban si lo que pasó es que efectivamente la Tierra fue sembrada con todos los ingredientes de la vida. Fue sorprendente, pero poco a poco fuimos comprobando que sí, que eso fue lo que pasó. Es lo más probable. Tenemos mucha evidencia de ello. En el pasado se encontró ribosa, que es una molécula que forma una parte principal del ARN. ARN. Existen nuestras moléculas de ARN, es decir, ácido ribonucleico, y entrega mensajes de nuestro ADN para ayudar a construir proteínas para nuestro organismo. También se halló material orgánico y azúcares. Y recientemente también se encontró hemolitina dentro del meteorito ACFER 86, que se encontró en Argelia en 1990. La proteína de hemolitina encontrada por los investigadores era pequeña y estaba compuesta principalmente de glicina y aminoácidos. También tenía átomos de oxígeno, litio y hierro en sus extremos. Una disposición nunca antes vista. Hablamos que todo esto se halló en un meteorito datado en una época en la que ni siquiera la Tierra se había formado. Sin embargo, llegamos a 2022, y atención, porque aquí llegó el bombazo, ya que esta vez, sí, se encontraron todos los ladrillos de la vida. Es decir, las instrucciones para la formación de seres vivos. Hablamos del ADN. Esto lo descubrieron científicos japoneses analizando varios meteoritos muy ricos en carbono. Por ejemplo, analizaron el meteorito de Murchison, que aterrizó en Australia en el año 1969. También analizaron el meteorito Murray, que cayó en Kentucky en 1950. Y también el meteorito Tagish Lake, que se estrelló en la Colombia británica en el año 2000. Todos esos meteoritos, aunque impactaron en nuestro planeta recientemente, existieron en las primeras etapas del sistema solar, o incluso antes. En concreto, un trozo de 2 gramos del meteorito que cayó cerca de Murchison, en Australia, en 1969, contiene dos componentes cruciales de ADN y ARN, ahora identificados por primera vez en una fuente extraterrestre. Los componentes son nucleobases, que sumados a anteriores hallazgos de nucleobases, completan todos los pilares del ADN. Es decir, las cuatro nucleobases del ADN. Esto nos indica que ya hemos encontrado todos los ingredientes de la vida en meteoritos que ya existían antes de que existiera la Tierra. ¿Os dais cuenta de la repercusión de esto? Esto indica de que antes, antes de que existiera la Tierra, ya existían las instrucciones de la vida. Es decir, los pilares de la vida no son exclusivos de la Tierra, están por todo el espacio y de alguna manera fueron esparcidos por el universo para que se sembraran en un planeta como la Tierra. Mark Septon, astrobiólogo del Imperial College de Londres, dijo Este es uno de los ingredientes finales de la lista que necesitamos para demostrar que fuimos creados en el espacio. Así que viendo esto, tenemos que los ingredientes necesarios para la vida fueron sembrados en la Tierra viniendo de otra parte del espacio. Y aquí tuvieron las condiciones idóneas para formar vida temprana hace más de 4.000 millones de años. Pero vayamos más allá. ¿Podría ser que los rastros de esa vida o supuesta tecnología se haya quedado en diminutas partículas de polvo flotando en la atmósfera o que haya caído en la Tierra? Un equipo internacional de científicos acaba de confirmar recientemente que los cristales de Alita que fueron encontrados en meteoritos de Marte y otros lugares protegen microorganismos de un viaje espacial. Los protegen de la radiación ultravioleta e incluso del vacío del espacio. Los experimentos demostraron que los microorganismos atrapados en cristales de Alita tenían mayores tasas de supervivencia que otros microorganismos respaldando la hipótesis de la panspermia como una posible vía de transporte de vida entre planetas. Es decir, queda claro que la sal que hay en meteoritos sobre todo en meteoritos de Marte fijaos porque son sales que suelen estar en meteoritos marcianos parece claro que esa sal puede incluso proteger a organismos que vengan del espacio. Pero claro, si la vida viene en meteoritos lo que ocurre es que suele estallar en la atmósfera. Ese meteorito se topa con la gruesa atmósfera de la Tierra y estalla. Entonces eso se podría perder. Pero claro, pocos contemplaron la posibilidad de que ese polvo quedara flotando en la atmósfera. O también se puede dar el caso que se haya quedado en el hielo de la Antártida o en los océanos. El astrónomo y profesor de cosmología Tomonori Totani de la Universidad de Tokio ha considerado que esto se puede estudiar y ha afirmado en un estudio de la revista International Journal of Astrobiology que fósiles o minerales extraterrestres de tamaño submicrónico puedan estar efectivamente presentes en la Tierra como resultado de impactos de asteroides en otros planetas. Es decir, estos rastros podrían llegar a nuestra atmósfera. Bien como producto del impacto en otros planetas o bien con el impacto directo en nuestra atmósfera. Tomonori Totani afirma que encontrar estas partículas en la Tierra podría ayudar a identificar biofirmas alienígenas que los métodos establecidos como la búsqueda de señales de radio o el análisis de atmósferas de exoplanetas podrían haber pasado por alto. El científico estima que alrededor de 100.000 de estos granos podrían caer sobre la Tierra cada año. Y ciertamente identificar una firma biológica de uno de estos granos podría cambiar nuestra comprensión de la vida en el universo y confirmar la teoría de la panspermia. Para llegar al fondo de la cuestión Totani propone dos enfoques para identificar estas partículas en nuestro planeta. La primera es recolectar el polvo en el espacio antes de que llegue a la Tierra. Y la segunda explorar lugares en la Tierra donde estas partículas podrían haberse conservado como por ejemplo el hielo de la Antártida o bajo el lecho marino. Cabe destacar que algo similar a lo que está sugiriendo el profesor Totani ya está siendo efectuado en la actualidad por Eiviloep que ya se embarcó en una expedición para recuperar restos de un meteorito interestelar que se supone que cayó en el océano Pacífico. Por lo de ahora tenemos muy poco de hecho esa misión por ahora está sumida en un extraño secreto no se sabe mucho de ella la verdad pero sí sabemos que se está efectuando en la actualidad y que ya se está preparando todo este año 2023 con mucho retraso eso sí lo que no cabe duda es que nos enfrentamos a algo increíble algo que podría cambiar nuestra comprensión y cada día estamos más próximos cada día vemos que damos un paso más hacia la respuesta de la gran pregunta de si estamos solos en el universo creo que es cuestión de tiempo y falta bastante poco y hasta aquí este interesante programa de hoy ya sabéis podéis suscribiros a mi canal de YouTube o seguirme en mi página de Facebook sed muy buenos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!